Buenos días nuevamente, mi nombre es Nicolás Francoví, consultor aquí en Autológica de Tracker CRM. Vamos a dar comienzo al curso el día de hoy, referido a las funciones más utilizadas de la herramienta, cómo usarlas, cómo podemos sacar provecho de ellas para generar más ventas. Reitero, cualquier duda que tengan, pregunta, lo pueden escribir en el sector de chat, se irán respondiendo a medida que vayamos avanzando, como así también al final del curso hará un pequeño espacio para responder consultas también concretas. Bien, vamos arrancando. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Un poquito de lo que vamos a ver hoy, básicamente es qué es un CRM, hacer foco en algunos conceptos, por qué es, fundamental porque es vital su utilización en la gestión del proceso de ventas. También lo referido a funcionalidades como segmentación y campañas, geolocalización, a qué nos referimos, con etapas por unidad de negocio, unidad de disponibles, informes y conos. El CRM permite organizar bien en un solo lugar, todas las tareas clave del área comercial. Tiene la base de datos de clientes y de clientes potenciales, permite organizar las tareas diarias con recordatorios, como así también genera informes de performance del área comercial. Y por último, se puede tener el historial de cada cliente para venderle más. Bien, esto es fundamental, poder contar con una herramienta en la cual, mediante la gestión, mediante el registro de toda la información, podemos contar rápidamente con todos los relevamientos, todo el historial de cliente, fundamentalmente anticiparnos bien, a sus necesidades. Vamos a analizar las primeras funciones que van a permitir generar campañas enfocadas en características, en hábitos y necesidades específicas, bien, esto que les comentaba anteriormente, de cada potencial cliente, bien, lo que es segmentar a los contactos y a partir de allí, a partir de eso, crear campañas específicas. Ahora bien, ¿qué es segmentar? ¿Qué significa segmentar? Básicamente nos referimos a la capacidad de agrupar a los destinatarios de esta campaña en función de ciertas características y necesidades compartidas, bien, es decir que este grupo de personas van a responder de una manera similar a un estímulo común que nosotros le apliquemos, bien. La idea es buscar siempre llegar a nuestro cliente objetivo y así maximizar el rendimiento de la campaña. La idea es, si nosotros destinamos recursos a realizar una campaña de marketing, que sean eficientes y eficaces, bien, es decir, destinarlos al público objetivo, bien, al público objetivo, bien, acorde a dichos esfuerzos de marketing. Llegando entonces al objetivo común, a la meta de maximizar el rendimiento. Algunos ejemplos referidos a, obviamente, la segmentación. Lo que podemos encontrar en Tracker CRM es la funcionalidad de etiquetas, bien, que básicamente son palabras, bien, son un tipo de valor, palabras, bien, que asignan atributos a los contenidos con el objetivo de clasificarlos y segmentarlos, bien. Con las etiquetas lo que vamos a hacer es poder armar grupos de clientes en base a datos que son de interés, bien, para nosotros, para cada concesionaria y que no se encuentran como parte de los datos del prospecto. Por ejemplo, las concesionarias, dependiendo de la industria, podrán usar diferentes etiquetas que luego usarán para segmentar al público. La idea de la funcionalidad de tags o etiquetas es básicamente esa. Esto de segmentar, agrupar a las distintas personas, a los distintos prospectos, a través de una misma característica, bien, para luego poder realizar campañas en una forma eficiente dentro del CRM. Dentro de lo que es segmentación, bien, y adentrándonos un poquito más, obviamente, viendo por separado lo que es la parte del agro y la parte de autos, pero algunos ejemplos concretos para lo que es la actividad agrícola es poder segmentar qué nos interesaría. Segmentar a nuestro contacto por actividad principal, bien, a qué se dedica, cuáles son los cultivos, bien, cuáles son las cantidades de hectáreas que trabaja y a partir de allí poder encontrar o definir el tamaño del cliente, si es un productor chico, mediano o grande, cuál es la maquinaria que posee y alimentar el parque de maquinaria dentro del CRM, cómo así también cuál es su preferencia de marca. Obviamente la idea es poder registrar toda esta información y a partir de allí tomar decisiones, bien, es decir, si sabemos cuál es su actividad principal, cuáles son los cultivos, de allí dependerán cuál es la maquinaria que sabemos que le podemos ofrecer o que esa persona va a estar interesada. Por otro lado, la parte de vehículos de autos, más específicamente, también poder segmentar, poder agrupar por marca de auto que nosotros le hemos vendido, por modelo o preferencia también de marca, por tipo de modelo. Contar también con la información de todos aquellos clientes que le hemos vendido un vehículo, un auto, pero que en un lapso de tiempo no han contratado servicio, ni tampoco repuestos, o no ha contratado servicio, pero sí nos compra repuestos. Es decir, aprovechar el uso y la gestión del CRM para llegar a estas conclusiones, para llegar a esta información y fundamentalmente lograr esta segmentación, bien. Entonces, si nosotros sabemos a quién le hemos vendido autos, pero en un lapso de X tiempo no ha comprado, no ha contratado ningún servicio, ni repuestos, podríamos deducir, pensar que lo están consumiendo en otro lado. La idea es esa, es descubrir, bien, esas ventas potenciales, que posiblemente, si no usamos un CRM no la podríamos encontrar, o conocer, y tratar de lograrlas, bien, de concretar esas potenciales ventas en ventas concretas. Dentro de lo que es Tracker CRM, bien, desde la sección de campañas, una pestaña allí disponible en lo que es el CRM, se pueden crear nuevas campañas indicando una fecha de vigencia, cuál es el nombre de la misma, cuál es su descripción. Luego, se van a poder agregando, bien, los destinatarios a esa campaña, que van a ser los contactos, bien, que nosotros vamos a agregar, y lo que vamos a poder hacer dentro de la herramienta es utilizar estas etiquetas, estos tags que estuvimos viendo anteriormente, como así también otros campos de cada perfil, bien, como para poder ir filtrando en toda nuestra base de datos de prospectos y de contactos, ya sea por etiquetas y demás opciones, y así poder realizar esta segmentación que estamos, bien, que estamos hablando. Para finalmente llegar a lanzar esta campaña, y lo que va a suceder es que se van a generar, dentro de lo que es Tracker CRM, masivamente leads, bien, un lead para cada destinatario, que se van a ir asignando automáticamente hacia los distintos vendedores, como para que le den curso y empiecen a trabajar cada uno de estos leads. Mediante esta gestión, se van a ir originando automáticamente indicadores para cada una de esas campañas, bien, como podemos ver aquí, y de todos los destinatarios, de todos los leads que se han creado, vamos a poder analizar cuántos de ellos se descartaron, cuántos se fueron convirtiendo a oportunidades concretas, es decir, que han avanzado en el proceso comercial, y cuántas de esas oportunidades estén abiertas, se han dado por vendido o por perdida. La idea es, dentro de Tracker CRM, también analizar, bien, esa eficiencia de la campaña, y llegar a diversas conclusiones. Pasamos a lo que serían otras de las funciones top, bien, de un CRM, la de geolocalización, bien, o geoposicionamiento. Lo que vamos a conversar ahora es de esta funcionalidad en particular, que permite rápidamente armar recorridos para aprovechar el tiempo de cada vendedor. La idea es que en pocos clics, un supervisor pueda detectar quién es, bien, el mejor vendedor para cada recorrido, y fundamentalmente, cómo organizar eficientemente los grupos de clientes por zonas, bien. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos crear una estrategia basada en la geolocalización? Esto, fundamentalmente, se va a canalizar, va a pasar por tener la información necesaria. En cada contacto, se deben generar datos, bien, que se podrán usar en nuestro proceso comercial. Es vital contar con la dirección exacta de cada cliente, para poder graficar, entonces, la ruta de visita, bien. En los casos de clientes agro, por ejemplo, resulta más importante aún tener bien identificados los accesos a los campos o fincas de nuestros clientes en un mapa, y poder ingresarlos a través de latitud y longitud exactas, o cuando los visitamos, poder agregar la ubicación actual, mediante Google Maps, bien, a Tracker CRM, para que ya quede registrada la dirección correcta en el sistema. La idea también de esta funcionalidad de geolocalización, más allá de la ruta de visitas, es también poder visualizar, sumado al historial de clientes que mencionábamos inicialmente, todas las visitas que le hemos realizado a nuestros clientes, analizar también y llegar al dato de cuántas visitas hemos necesitado realizar para finalmente concretar una venta, obviamente dependerá si son visitas referidas a la unidad de negocio de repuestos, o unidad de negocio de vehículos o maquinarias, más precisamente, para la parte del agro. Continuamos, vamos a ver ahora un poco lo referido a las etapas por unidad de negocio, antes de avanzar, si tienen alguna consulta, escriban nomás en la sesión de chat, que la voy a estar leyendo, pero lo referido a las etapas por unidad de negocio, lo que consideramos aquí es que todos podemos acordar, todos podemos estar de acuerdo de que no se siguen los mismos pasos para, por ejemplo, vender un auto a cero kilómetro que un usado o un repuesto. De esta manera, lo que el CRM permite es crear distintos pipelines, estos pipelines, bien, o paso a paso de la venta, del proceso de la venta, para cada unidad de negocio, bien. La idea es, entonces, definir nuestras unidades de negocio dentro del CRM, como así también tener la posibilidad de establecer y determinar cuáles van a ser las distintas etapas del proceso de venta para cada unidad de negocio. Por ejemplo, para los vehículos cero kilómetro, los vehículos nuevos, se puede definir la etapa test drive, bien, o prueba de manejo, para que sea una etapa requerida dentro del proceso de la venta. Mientras que para la venta de un usado o un repuesto, no pareciera ser requerido, bien, o necesario. Y a esto es a lo que voy, es decir, igualmente esto va a depender absolutamente de ustedes, y del uso y la gestión que le quieran dar al CRM. Ya tienen la posibilidad de, para cada una de sus unidades de negocio, establecer cuáles van a ser las distintas etapas del proceso. Para luego también analizar en qué etapa se encuentra cada una de sus oportunidades de venta, y así sucesivamente. Y ahora vamos a pasar también a algunos otros ejemplos antes de ir a la parte de informes y conos. Pero bien, la idea aquí también es que en TracksRM, como bien pude mencionar, ustedes ya pueden definir estas etapas, bien, para cada una de sus unidades de negocio. Como así también establecer si desean que se puedan saltear o no. Es decir, que ustedes pueden, dentro del proceso, requerir que cada una de las oportunidades de venta, sí o sí, tengan que pasar de etapa en etapa. Si no, directamente pueden configurar que se puedan saltear sin ningún inconveniente. Finalmente, bueno, se va a decidir por, en cada una de estas unidades de negocio, se define cuál es la última etapa, bien, cuál es la etapa de cierre del negocio. Es decir, la que marca como vendido el producto. Bien, es decir, que en TracksRM, cuando la marquemos como vendida esa oportunidad, automáticamente se va a establecer esa última etapa. Antes de ir a los informes y conos, que está muy relacionado a esta sección de etapas que mencionamos recién, vamos a ir a otra de las funcionalidades disponibles, bien, en Tracker, y la que todo CRM de la industria debería tener, que es la de unidades disponibles, bien. Al momento de cotizar la oportunidad, es importante, es muy importante, tener visibilidad de los vehículos que están en stock al momento, o por lo menos que estén prontos a arribar, bien, del mismo modelo que el cliente requiere. Es decir, de ese modelo que nosotros vamos a cotizar en esa oportunidad. De esta manera, lo que vamos a poder hacer es darle al cliente un estimado de fechas, y quizás, si el vehículo ya está en stock, ofrecerle cerrar, bien, para reservar esa unidad. Las unidades disponibles. Aquí lo que vemos son algunas capturas de lo que sería Tracker CRM, como es que se ve, pero es importante conocer que, tras ingresar un modelo en la oportunidad del contacto, lo que ya Tracker CRM está realizando es detecta qué unidades de ese modelo están disponibles para ofrecerle al momento al cliente. Por otro lado, en el panel de disponibles, bien, que ya es una sección, aparte, como lo era Campañas que vimos anteriormente, básicamente la idea es poder consultar disponibilidad de unidades a partir de filtros de búsqueda, bien. Es decir, ya no estamos dentro de la oportunidad, bien, no estamos dentro de la oportunidad, y para ese modelo cotizado consultamos unidades disponibles, sino que ya estamos en la parte de la sección, bien, en el panel de disponibles, en donde, a partir de filtros de búsqueda, vamos a poder consultar disponibilidad de unidades para la venta. Bien, estos filtros van a ir diferenciándose si queremos ver unidades que estén disponibles en algún depósito en particular, o que tengan alguna procedencia, o que sean de tal marca. Bien, son diversos los filtros que podemos aplicar, pero básicamente la funcionalidad es la misma, es poder ver unidades disponibles, y en próximas versiones, de lo que es Tracker SRM, lo que vamos a poder hacer es reservar, desde esa misma pantalla, las unidades para esa oportunidad, bien, y que esto también es muy importante. Bien, llegamos entonces a lo referido de informes y los conos, bien, el cono de venta, que está puramente enlazado a lo que es las oportunidades en Tracker SRM, y el cono de marketing, que está vinculado a lo que llamamos leads, bien, más referido a esa primera instancia del proceso comercial. Estos son algunos de los interrogantes, que Tracker SRM ayuda a responder, para que la gerencia de ventas, pueda tomar decisiones basadas en hechos, y en datos reales. Además, se puede ver el detalle, de todo el grupo de vendedores, o discriminado por unidad de negocio, o bien, individualmente por vendedor. La idea es esa también, bien, aplicar estos filtros, para poder llegar a informes más concretos y detallados, como si también analizar, lo que serían los distintos conos. Dentro de lo que es Tracker SRM, en el dashboard principal de la herramienta, vamos a poder encontrarnos con lo que son, esto que mencionamos de cono de ventas y cono de marketing. Bien, cono de marketing mostrado sobre la derecha, bien, y el cono de ventas, en la imagen sobre la izquierda. El cono de marketing, bien, lo que primero muestra es, cuántos leads ingresan, bien, y hasta cuántos se convierten en oportunidad. Obviamente estos conos se dibujan automáticamente en Tracker SRM, y también se van a ajustar dependiendo del filtro de rango de fechas que nosotros apliquemos en el dashboard. Bien, el dashboard cuenta ya con diversos filtros, uno de ellos es la parte de fechas, y la idea es esa, en el cono de marketing poder detectar cuántos leads necesitamos generar para arribar a, por ejemplo, una oportunidad, bien, eso es un dato importante, poder analizar conversiones de leads a oportunidad, como así también las conversiones dentro de lo que son los leads, entre las distintas etapas. Cada dealer, obviamente, cada concesionero va a decidir ante cuál evento se produce esa conversión, bien, de lead a oportunidad, generalmente es, en el momento de pasar una cotización concreta, el potencial cliente. El cono de ventas, por otro lado, o el famoso sales funnel, va a mostrar cuántos de esos leads convertidos se traducen en ventas reales y cuántos se van a ir perdiendo en el camino, bien, es decir, que también vamos a ir detectando si hay grandes fugas de oportunidades en el traspaso de etapa en etapa, bien, esta información es fundamental para cualquier gerente, bien, y es muy costosa obtener cuando el CRM no la calcula automáticamente, es decir, se hace algo tedioso cuando estos conos los tenemos que dibujar en forma manual, Tracker CRM ya lo está dibujando automáticamente. Y también, lo refirió el cono de ventas, es analizar ese porcentaje de conversión de ventas, como así también ese porcentaje de conversión de etapa en etapa, hasta llegar al cierre de la venta, y por qué no llegar a esas conclusiones también de cuántas oportunidades concretas necesitamos generar en el periodo para lograr una venta, bien, y por último, podemos pensar que el cono de marketing se encuentra por encima del cono de ventas, bien, porque estamos hablando de esa primera instancia de lead a esa segunda instancia de oportunidad y el cierre de la venta, sería esa también una forma de poder verlo. Pasando a lo que son los informes dentro de Tracker CRM, cada una de las secciones cuenta con una vista extendida, como para que cada uno de los usuarios pueda ir filtrando, pero además ya cuenta con una sección, el panel de informes, en donde Tracker CRM se va a poder filtrar por rango de fechas, por vendedor, por unidad de negocio, concesionario y sucursal, cada uno de los distintos reportes disponibles. Cada resultado se muestra en la pantalla y se puede ordenar y filtrar por vendedor o cualquier otro dato del informe, se ven siempre en 12 meses por pantalla, la idea es poder analizar discriminadamente en forma mensual, pero en todo el año, bien, en 12 meses, y también es importante que estos informes se puedan exportar a Excel, bien, es decir, en caso de necesitarlo, se puede llevar una planilla de cálculo en Excel para imprimirlo o bien hacer algún que otro análisis un poquito más profundo con gráficos. Dentro de los informes disponibles, los que se van a poder emitir actualmente, la idea obviamente es seguir agregando infinidad de reportes, un pequeño resumen de gestión de vendedores, bien, básicamente analizar también ese porcentaje de conversión, cuántos días han transcurrido desde que se dio de alta el lead hasta que esa oportunidad se convirtió y también hasta que esa oportunidad se marcó como vendida, poder analizar oportunidades vendidas, discriminadas por mes y vendedor, en cantidad, o en monto, o en conversión, bien, y por último, de las oportunidades perdidas también por mes y vendedor, analizar cantidad de oportunidades y monto, y un informe más referido a oportunidades perdidas por mes, vendedor y motivo, para poder analizar de todo nuestro volumen de oportunidades que se estimaron, que se marcaron como pérdidas, fundamentalmente analizar los motivos, bien, que esto es totalmente editable dentro de otra CRM, y la idea y el criterio es poder contar con la información y analizar de todas esas oportunidades que se fueron marcando como pérdidas, cuáles son los motivos, ya sea en cantidad o en monto, y la idea es poder, a partir de esta información, tomar decisiones, probablemente hacer campañas para reflotar oportunidades perdidas por tal motivo, analizar si hay algún motivo que predomina demasiado sobre otros, la idea siempre es accionar, bien, tener el dato y tomar decisiones. Les agradezco mucho su atención, espero que el curso les haya sido interesante y de utilidad, bueno, muchas gracias y espero encontrarnos en la próxima sesión.